El tema sobre la evolución del homúnculo ruso creado por el investigador Korne y compartido a través de su canal en YouTube nunca deja de sorprender. En su penúltimo avance habíamos sido testigos de cómo este ser comenzaba a alimentarse de carne, curiosamente impregnada con sangre de su propio creador. Desde ese entonces nos había aclarado que no realizaría un video más hasta ver realmente un cambio notable en este ser, y es justo el primero de agosto que el investigador Korne nos compartía finalmente el tan esperado avance. Y vaya, vaya que resultó ser algo realmente inquietante. Al inicio de su video nos comenta que a pesar de que el homúnculo había crecido de tamaño, realmente no lo consideró tan importante como lo que descubrió hace un par de días atrás. El inquietante cambio que le resultó verdaderamente sorprendente fue cuando de un momento a otro ruso. Notó que el ser comenzaba a escupir una especie de líquido dispersándolo por todo el agua. Hasta la fecha realmente desconoce qué es lo que pudiera estar desprendiendo el homúnculo, pero claro está, tiene un par de suposiciones. La primera de ellas es que pudiera tratarse de excremento líquido. Está completamente seguro que anteriormente debió haberlo hecho, pero jamás se había percatado de esto y aún más sabiendo que las secreciones son transparentes. Pero tiene una segunda suposición que pudiera resultar un tanto peligrosa. Según Corney, el homúnculo pudiera estar escupiendo veneno. Esta deducción la realizó en base a aquel pequeño homúnculo con el que experimentaba en 2016 y que por un instante arrojó un líquido que al final, según Corney, resultó ser venenoso. Es de esta manera que tal vez el homúnculo haya adquirido las mismas propiedades, que podrían haberse desarrollado aún más por su alimentación. Después de estudiarlo detenidamente a través de videograbaciones diarias, Corney ha podido detectar que este líquido no es arrojado diariamente sino una vez cada pocos días. Pero de lo que está completamente seguro es que siempre es arrojado después de alimentarlo. Durante el video, además de esto, explica uno de los tantos cuestionamientos que sus seguidores le hacen llegar a través de los comentarios. Uno de ellos es porque el agua siempre se muestra turbia. Corney responde que cuando el agua es pura, ha notado que el homúnculo pierde por completo su actividad. Posteriormente, el agua se deteriora, afirmando que está completamente seguro que el homúnculo lo hace intencionalmente para crear de nueva cuenta su ambiente y, por ende, comenzar su actividad. Es así como concluye que es prácticamente imposible mantener el agua cristalina. Las expectativas a futuro son grandes. Continuará monitoreándolo diariamente, registrando cada nuevo detalle para ser compartido de inmediato. Aquel fluido será estudiado muy de cerca para tener una conclusión certera. Mientras tanto, ¿cuál es tu opinión respecto a este nuevo detalle? ¿Coincides con alguna hipótesis de Corney? ¿O acaso tienes alguna otra idea en mente? Compártela en la sección de comentarios. Abajo te dejaré los enlaces directos para que revises por completo el video de Corney. Y, por supuesto, sigamos muy de cerca su investigación. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.